El árbitro polaco Simon Marciniak señaló penal a favor del Barcelona en el minuto 16 del duelo de Champions ante Lyon al entender que hubo derribo de Denayer a Luis Suárez. Se equivoca Marciniak. Es Luis Suárez quien pisa a Denayer y no el revés. No entiendo con el protocolo del VAR, porque no han corregido al colegiado, manifestó el exárbitro español Andújar Oliver en el programa de radio. No entiendo con el protocolo del VAR, porque no han corregido al colegiado, dice Olívar. ¿Te parece penalti de Denayer sobre Luis Suárez?